Soy científica de campo, he estudiado ciencias agrícolas, innovación rural y modelos de extensionismo agrícola. Me identifico como una científica de campo y veo qué tan grandes los científicos son ustedes y qué grande es la innovación científica que realizan. Sin embargo, no sirve de nada a menos que los productores tengan acceso a estas innovaciones científicas. Por lo tanto, he invertido mis años en probar y evaluar varios modelos y mecanismos de entrega, asociaciones para asegurarse que estos germoplasmas, las semillas de calidad, la capacitación, conocimiento y apoyo institucional les llegue a los pequeños agricultores que son quienes más los necesitan. He trabajado intensamente con la comunidad, las mujeres, sus instituciones, la juventud rural para garantizar que se respeten su elección, su voz y participación, mientras que se transfiere la tecnología a ellos. He estado inspirada por muchas mentes brillantes e innovadoras de la ciencia y el espacio rural, el doctor Norman Borlaug, el doctor Curien, el doctor Suaminaten. Y lo que aprendí de ellos es que cuando soñamos y si soñamos a lo grande, tenemos que asegurarnos que se canaliza nuestra energía hacia el objetivo social más amplio y no solo hacia los logros personales. Y me aseguraré que cualquier tipo de ciencia a la que me dedique, cualquier intervención, esté dirigida a una transformación social más amplia. Les agradezco por creer que el mundo es uno cuando se trata de la ciencia y la humanidad. Únete a nuestro próximo seminario de la serie Catalizadoras de Cambio, el próximo 21 de noviembre. Bienvenidos a la serie de seminarios Catalizadoras de Cambio en Mujeres en la Ciencia. Tenemos interpretación disponible en español, francés e indie para elegir la interpretación de la Ciencia. Hace clic en el icono de mundo en su pantalla de Zoom. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales con el hashtag Women in Science. Para las series de Catalizadores de Cambio en Mujeres en la pantalla, van a ver el código QR que les dará acceso a Slido para subir sus comentarios y preguntas que se atenderán en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a escuchar de hoy una líder de investigación agrícola de Swatina, Jack, recipiente del premio de 2023 Norman Borlo Field Award de la World Food Prize Foundation. Y ahora le quiero darle la bienvenida a Bram Gobert, director general de CIMIT, para que inaugure oficialmente este evento y le damos la bienvenida también a Swatina Jack. Doctor Gobert tiene la palabra. Muchas gracias, Isabel. Y bienvenidos todos los que nos acompañan en línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este webinario de Mujeres Líderes Catalizadores de Cambio en la Serie Científica. Tenemos esta plática estilo charla de la fogata para conocer más el papel de las mujeres científicas en instituciones como la nuestra. Hemos visto la investigación y hemos revisado por qué las mujeres todavía no tienen tanto terreno en este campo científico. Podemos aprender de nuestros modelos a seguir para diseñar, desarrollar su propio estilo de liderazgo. Por esto, en estas series tenemos a mujeres líderes en todo tipo de capacidades en el campo, en la investigación avanzada, en el sector gobierno, en sus comunidades, en sus poblados, ya que pensamos que el estilo de liderazgo puede adoptar varias formas. Y tenemos el gusto y tenemos el honor de presentar a Swatina Jack como invitada a catalizadora de cambio. Ella es líder investigadora en y retiene el título prestigioso de 2023 del premio Norman Borlofield Award otorgado por la World Food Prize Foundation. Ella ha seguido muchas iniciativas y, sobre todo, ella es científica líder en la plataforma de innovación e investigación de IRRE y también trabaja para los pequeños productores de calidad, también considerando el valor y las necesidades de consumo. Ella trabaja con distintas variedades de semillas y trabaja para darle a los pequeños productores a tener acceso a semillas de calidad. Ella ha introducido varias variedades hacia el sur, contribuyendo a la agricultura sustentable. Ella tiene un antecedente y programas para asegurarse que existe transferencia tecnológica siguiendo estrategias públicos privadas que se enfocan en el aseguramiento de la tecnología en la agricultura. También se asegura que las mujeres tengan participación comunitaria y ha contribuido al establecimiento de varios negocios semilleros liderados y por mujeres, haciéndolas campeones. Su trayectoria incluye un doctorado en la estrategia de extensionismo agrícola y también una maestría en estudios avanzados de agricultura. Cuenta con varias experiencias en las iniciativas de innovación. Y finalmente lo que quiero decir es que sobre todo estamos honrados de tener aquí a Swati Nayak porque es una de las líderes mujeres que ha sido catalizadora de cambio al realizarlo. Le damos la palabra a Swati. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por invitarme a la serie de catalizadores de cambio y gracias Brams por la presentación que hiciste de mi trabajo. Estoy honrada y esta plataforma para mí es muy especial ya que podemos hablar de las contribuciones que las mujeres han hecho en el espacio científico y cómo podemos compartir con la audiencia más amplia. El día de hoy estoy aquí como mujer científica que ha trabajado en el espacio de sistemas semillero. Mi papel normal en la plataforma de innovación del arroz y también con las iniciativas dedicadas y tengo el privilegio de compartir mi trabajo. y me gustaría llevarlos, presentarles toda la investigación que tenemos con las comunidades, con las mujeres en nuestros modelos extensivos y de entrega. Quiero compartir mi presentación, por favor, mi pantalla. Preparé algunas diapositivas para poder presentarles estos temas. Sí, espero que puedan ver mi pantalla ahorita. Cuando hable de cómo llevamos las semillas a los agricultores y al campo, esto va más allá de cómo incluimos la mejora genética, la ganancia genética para empoderarlos en su medio de vida. Estamos conscientes de la semilla y su en su crítica calidad. Pensamos que los imperativos de las semillas implican el mejor aspecto y nos permite poder entender lo crítico que fue para la revolución verde, para poder distribuir aquellas semillas de calidad, para poder cambiar el escenario en muchos de los países que batallan con la producción de estos cultivos en Asia del Este. Realmente, era importante identificar lo que era necesario, lo que era esencial, considerando las semillas que se tenían en ese momento. Y aún los pequeños productores pueden costear esto sin que represente una gran inversión para ellos. Cualquier otro aspecto agrícola, aunque sea mínimo, con el uso de semillas de buena calidad, simplemente puede dar un aumento de 15 a 20 por ciento de la productividad. Y esto a poder de concretar estas ganancias genéticas e incrementos en la productividad, se requiere generar conciencia, dar acceso, que sean asequibles y se pueda adoptar el uso de estas semillas. Todos estamos conscientes del gran desafío por el cambio, la rotación de variedades y el reemplazo de semillas en países como la India, Bangladesh y muchos otros. Bajo la perspectiva del arroz, es una situación alarmante porque debemos asegurarnos como hay tantas variedades y en realidad hay muy pocas, un puñado de variedades que nos permiten obtener esta ganancia. Y también podemos asegurarnos y que también se dé el reemplazo genético. También podemos ver áreas de este reemplazo en países y en un número, un porcentaje muy pequeño de pequeños productores. Estas jugará un papel importante considerando con los grandes desafíos, cambio climático, necesidades nutricionales. Así que esto se puede atender con la incorporación del trabajo de los científicos. Y cuando hablemos de esto y también de la condición de la oferta y la de menta, hay mecanismos de distribución ya establecidos en varios países. Sin embargo, no son suficientes para alcanzar a los pequeños productores de la última milla. Además de todas estas condiciones de contexto, debemos entender que las semillas no solo son materia prima, en realidad son producto por sí solas. Están presentes en el mercado como commodities, están considerados centrales, críticos para llegar a las miles de masas. Están presentes en el mercado competitivo y generan valor en términos de potencial de negocios y oportunidades que pueden dar lugar a reforzar las oportunidades de medio de vida de los pequeños productores, incrementando su volumen producido. También esto requiere que exista el know-how de los grupos de interés que tengan suficiente inteligencia en cuanto a las variedades que están llegando, qué pueden hacer, cómo los pueden reemplazar y cómo pueden apalancar las oportunidades en el mercado. Estos son los aspectos en los que debemos asegurar el acceso, no solo a semillas de calidad, sino también a la infraestructura, marco regulatorio. Al mismo tiempo, cuando vemos el aspecto del acceso a la semilla, esto quiere decir que debemos entender el modelo de los bolsillos de los productores que todavía no tienen acceso a las semillas de calidad. Entonces, ¿cómo podemos descentralizar nuestros mecanismos de entrega si queremos llegar a todos estos pequeños productores que todavía no tienen acceso a las semillas de calidad ni a las variedades nuevas que están llegando al mercado, que se están desarrollando en los programas? De esta forma, iniciamos nuestros enfoques integrales para los programas, integró cambios y estábamos pensando esta consideración de derribar los hilos del mercado y la sociedad. Esto fue necesario porque sabemos, como dije, que las semillas no solo son materia prima, sino también son productos del mercado que tienen su propio valor. ¿Y cómo podemos calcular estos detonadores de la demanda? Asegurar que estos germoplasmas son propuestas contra las variedades ya antiguas que utilizan. Son un producto dominante competitivo que está llegando al mercado. Este criterio debe ser entendido considerando la migración, disminución del área superficial cultivada. Y en este aspecto, si estos cambios permanecen constantes, se van a tener que reemplazar todas las variedades. ¿Cómo podemos presentar todas estas tecnologías innovadoras y que compitan con las variedades? Porque podemos exhibir esto a través de una propuesta de valor. En este contexto que estamos considerando los factores de mercado, muchos de estos factores tienen pilares no negociables en cuanto a la matriz del arroz. Y dentro de esto también se segregaron en distintos rasgos como resistencia climático, micronutrientes, contenido genético, todo esto integrado en estos segmentos creados. Esto requiere un desarrollo muy dirigido de variedad y también distintas opciones de producto con riesgo disminuido. Debe de existir una comparación en miras de las alternativas, alternativas, segundas mejor para los productores. Podemos comunicarnos mejor con los grupos de interés, no solo los agricultores, sino también los intermediarios como los distribuidores, agentes de entrega, para fin de que se puedan comunicar de forma más clara cuál es la variedad que van a promover en caso de que las primeras opciones no estén disponibles y identificar cuáles van a ser las que sí van a estar disponibles para los segmentos específicos de mercado. Tenemos este programa vinculado primero para hablar no solo para los comités nacionales según el segmento de mercado, sino también a los departamentos de extensionismo, sistemas e instituciones de extensionismo. La idea general fue claro que estos dos, que estos distintos instituciones no trabajan en conjunto, que existen en sí, nos faltan estas conexiones y debemos entender los puntos en común de cada uno de estos. Entonces, iniciamos en las plataformas comunes, después tuvimos conversaciones, solicitamos nominaciones abiertas de las necesidades de germoplasma y después identificamos los sistemas en los segmentos de mercado. Vimos que muchas instituciones tienen muchos productos competitivos y ayudamos a presentarlos a las manos de los pequeños productores. Entonces, para tener productos competitivos por segmento de mercado, se mejoró las variedades líderes en cada segmento. Y finalmente, ellos fueron quienes juzgaron lo que estaba funcionando. Y queríamos que estuvieran estos vínculos estratégicos hacia los grupos de interés para convencer, pues ya saben, las organizaciones de comercialización de semillas y muchos otros grupos de interés que pudieran ver y distribuir las semillas. Al mismo tiempo, también fue una experiencia de aprendizaje contextual, ya que los agricultores pudieron aprender lo que les funcionaba y lo que no. Y pudieron ellos aprenderlo a través de ellos mismos. Y de esta forma, pudimos involucrar a las instituciones de extensionismo conectándolos con la necesidad de mejoramiento aprendido en la comunidad y todos pudieran hablar en un lenguaje común, cómo integrar la ganancia genética en la comunidad. Esto se aprendió bajo la condición de gestión de los productores y pudo tener un valor más escalado y pudimos tener evidencia realista acerca de lo que no. Esto nos presentó distintas oportunidades para involucrar a instituciones o a colaboradores, así como el abasto de estas nuevas variedades. Trabajamos en el lado de la demanda, pero también en el lado de la oferta a nivel institucional. Involucramos a las instituciones a diversificar, descentralizar en términos de ubicaciones, qué tantos mejoradores iban a utilizar una variedad en particular y también una red multiplicadora para generar semillas comerciales y también involucramos a instituciones para generar mayor empuje a las semillas, a estas variedades en la cadena de abastecimiento. Y después de esto, quisimos asegurar el abastecimiento de nuevas variedades de semillas en grandes cantidades. También quisimos llegar al mayor número posible de agricultores. Estábamos llegando al 3035, nos faltaba identificar cómo dar acceso al 60% restante. Necesitamos mecanismos de distribución, por lo que iniciamos por identificar y mapear las instituciones que tenían contacto con los agricultores, considerando sus reglamentos políticas, de qué forma podían llegar a ellos. También tratamos de mapear a aquellas instituciones que podían incidir en la producción de semillas, aumentando la oportunidad porque entendíamos que se requería conocer el tipo de terreno, si tenían producción de semillas, si la infraestructura iba a dar apoyo a las necesidades de mercado y también de qué forma iban a estar listos ellos para la innovación. Algo que sí sabíamos es que si trabajábamos de forma colectiva, ellos iban a poder tener un riesgo disminuido. También tenían datos para apoyarse unos entre otros. Nuestro enfoque fue a generar estas empresas colectivas. Después iniciamos a movilizar un gran número de pequeños productores, distintos grupos que participaran en la producción de semillas. También los sistemas tradicionales de extensionismo se comunicaban con los agricultores y debíamos aprovechar la tecnología al alcance de la mano para poder identificar los rasgos de calidad de las semillas. Pero cuáles eran los aspectos del negocio que faltaban, el aspecto regulatorio que sabía también. Por supuesto, los vínculos de mercadotecnia, de establecimiento de redes de contacto. Pero esto también se necesitó si queríamos considerar esto, que ellos consideraran esto ya como una empresa. Así que se invirtió en los otros tres componentes de la adquisición de habilidades. Esto generó muchas plataformas interactivas, el tipo de conocer a los funcionarios de certificaciones de semillas, generando pláticas para los agricultores, el proceso de registro, inspección de calidad y muchos temas más. Y esto finalmente nos dio un aumento gradual de la confianza hacia estas instituciones con las que trabajaban. Ya no solo eran productores de semillas, sino empresarios semilleros. Y se generó muchos volúmenes de semillas. Y esto pudimos ver en muchas de estas instituciones gradualmente adquirieron mucho avance gracias a estos vínculos y apoyo de respaldo tecnológico con los socios asociados a instituciones. Hablé del medio de vida y de hacer la empresarialidad, pero estos pequeños detalles aumentó el acceso hacia los pequeños agricultores. Hizo posible capacitar a ellos, pero no se pudo apalancar durante toda la temporada. Tuvieron que apegarse a las prácticas de rigor de la producción de semillas de calidad, integrándolas en su ecosistema. Así que si estamos en contacto con los agricultores, debemos tener un contexto más amistoso con el género, simplemente con una descripción sencilla de las prácticas, buenas prácticas en una semana en particular, si queremos asegurarnos que están produciendo semillas de calidad. Y todo este tipo de desarrollo de capacidades críticas se realizó para que ellos sean autosustentables, autosuficientes, para que por sí solos puedan producir semillas de calidad. También desarrollamos este perfilamiento simplificado de la información del producto. Estamos hablando de estas hojas técnicas. Pensemos esto desde considerando a los agregadores intermediarios. Cuáles son los puntos de decisión que necesitan identificar la información, presentarla de tal forma que les permita tomar decisiones. Se describen las fortalezas claves del producto, las limitantes. Cuál es el objetivo de reemplazo inmediato. También el producto acompañante. Cuál es un producto alternativo similar que pueden tener si no tienen la cantidad recomendada de semillas de las variedades recomendadas. La ganancia genética, el valor económico. O sea, todos estos puntos de decisión se capturaron en esta forma simplificada con palabras sencillas. Y esto fue una producción para los usuarios finales críticos en esta cadena de semillas. También tuvimos un programa de desarrollo de conocimiento y capacidad masivos. Entonces, esto va a caer en forma de cascada, diseño de programas. Con los distintos grupos de las instituciones, los agricultores, los extensionistas, funcionarios institucionales, tenemos programas para cada grupo de interés con su enfoque dedicado. Decidimos formalizar muchas instituciones informales. Sobre todo empresas donde las mujeres se encuentran a su centro. Los programas de capacitación contaron con la participación de 60 a 70 por ciento de mujeres. Muchas empresas de producción agrícolas, mujeres participantes, capacitadores, maestros, ellos se involucraron en exposiciones, seminarios, recorridos en los campos, ejercicios de campo y no solo capacitación del aula. También tuvieron interacción en eventos de mercadotecnia y de esta forma les permitió tener un desarrollo de mayor confianza para volverse empresarios. Estamos viviendo en una era donde el proceso de toma de decisiones se basa en herramientas de planificación, mecanismo de entrega, mecanismo de entrega, se basan en innovaciones digitales. Hemos generado esta inteligencia de mercado para asegurarse que estos sistemas de abastecimiento de semilla estén detonados por la demanda, se requiere eficiencia y transparencia. Había falta de confianza entre las instituciones. Hay corporaciones semilleras que no tienen toda esta infraestructura. No podemos agotar los inventarios, por lo tanto, esto debe de estar basado en la demanda, en distintas funcionalidades. Se están involucrando los funcionarios de gobierno, integrando también el alcance social y la filantropía. Así que mucho de este dilema permanece en estas partes, ya que debemos confiar, en que estamos confiando en que debemos. Hemos mejorado el proceso de toma de decisiones y hay instituciones semilleras que no tienen sistemas de inteligencia de mercado. Así que estamos tratando de integrar este aspecto también. En todo este proceso, también quisimos asegurarnos que se respetan las elecciones y preferencias de los agricultores. Entonces, el modelo de variedades cafetería es muy popular. Muchas instituciones de extensionismo y de entrega tienen un modelo preferido en las distintas ubicaciones de los países donde intervenimos. Se replican los experimentos de varias variedades y muchos grupos de interés tienen lluvias de ideas para seleccionar la variedad a elegir. Este proceso de selección se basa en el diálogo y en la generación de demanda colectiva. Se tiene que decidir qué es lo que funcionará y lo que no funcionará dentro de un área en particular. Los hombres contra las mujeres, los agricultores, los grupos de interés, de influencia en el mercado. Todos estos se involucran en estas sesiones de lluvias de ideas y juntos deciden cuáles son los productos que van a seleccionar. Muchos regresan a los vínculos que han formados. Así que son múltiples capas en las que se realiza este ejercicio. Estas parcelas con las distintas variedades se administran por los agricultores y también por varias agencias institucionales que trabajan en los sistemas nacionales. También tenemos una transición de las variedades a los clústeres de semillas. Están aquí para propósitos de demostración. Los distribuidores requieren tiempo para asegurarse que estas variedades van a integrarse bien en el sistema de distribución. Deben de hacer todo el trabajo, todos los cálculos para poder identificar si estas variedades se van a poder multiplicar para cubrir la demanda generada. Y si los agricultores ya quieren buscar una semilla que vieron en prueba y todavía no está lista, entonces pueden optar por la alternativa. Todos estos clústeres de demostración están manejados por los agricultores, miembros de estas comunidades. En caso de que sea una variedad elegida, el gobierno o los líderes de la comunidad se harán cargo de esto. Se debe considerar el mercado y la sociedad cuando hablamos de las semillas y no debemos ignorar los aspectos de mayor influencia en el mercado de las semillas. Se debe existir una conciencia e información de las variedades y es crítico conocer todo esto. Entonces, como resumen a lo que mencioné, ¿qué fue lo que detonó el cambio? Primero, la información, identificar la brecha y tratar de establecer un puente entre la investigación de mejoramiento y los sistemas de extensión, la sabiduría colectiva y el interés común, estar abiertos para el cambio progresivo. Y esto sabíamos que iba a requerir tiempo para poder afinar las cosas, pero sabemos que va a funcionar porque estamos trabajando en una región común y debemos tener este vínculo, establecer estos puentes entre los hilos que existen entre la sociedad y el mercado. Para muchos productos, como semillas, este no es el gas, para muchos cultivos. Por eso creemos que al reunirlos podemos tener un marco integrado e integramos equipos multidisciplinarios para trabajar con los distintos grupos de interés y nunca hemos olvidado la escala, el volumen y la velocidad al mercado porque este impacto va a ser visible cuando contengamos esto. No podemos hablar del impacto del cambio climático y nutrición siguiendo trabajando en silo, sin asegurarnos que existe este aspecto de la escala y este aspecto de escalar los germoplasmas. Debemos identificar hacia qué dirección va, qué estamos aprendiendo y todos estos aspectos son un factor detonante crítico. Y aquí en esta diapositiva, el último punto, el enfoque participatorio en todas las etapas, ya sean los grupos de interés, los agricultores, agricultoras, mujeres, contraagricultores, hombres, distintos grupos de interés en el mercado. Así que todos están involucrados desde la primera etapa de la planificación. Y esto es todo lo que tengo para presentar. Con frecuencia las personas me preguntan qué hago distinto y yo digo que no hacemos cosas distintas, sino las mismas cosas las hacemos de distinta forma. Muchas gracias, Swati, por tu presentación. Y les recuerdo que ella ganó el premio Norman Borlafield. Yo soy Mayulica y quiero agradecerle a CIMIT y a CGIAR por presentar esta plataforma donde todas las mujeres en las ciencias están reconociendo, trabajando en la región e identificado el gran trabajo que han hecho. Ella es un modelo para las generaciones jóvenes, para poder entender mejor su trabajo y saber lo que funcionó y no funcionó en los campos. Yo decidí ser la voluntaria para entrevistarla, entonces primero le quiero preguntar quién ha sido el modelo de una mujer científica en su trayectoria profesional. Pues la verdad no sé, esta es una pregunta muy difícil para contestar. Y creo que no puedo identificar a una persona en particular que me haya inspirada. Creo que la trayectoria de cada persona es distinta, cómo hemos iniciado, cuál es nuestro historial, cómo trabajamos. Hay que identificar el proceso del cambio del que hablamos con frecuencia. A mí me cuesta trabajo identificar una persona que me inspire porque creo que también está involucrada mi creatividad, mi propia identidad. Y he dicho esto y cuando empecé a trabajar a una edad muy joven en mi carrera, había mujeres productoras, la comunidad. Ellas fueron mi fuente de inspiración porque vi el gran potencial que cada una de ellas tenía. Sin embargo, había una falta de acceso sistémico, aspectos críticos y finalmente eso fue también parte de lo que me motivó. Tener acceso a información sencilla, herramientas, servicios, de dónde provenían estos servicios. Esta falta de cosas, de acceso generó esta necesidad y hay distintas iniciativas emblemáticas. Había mucha promesa en instituciones que florecían, que emergían en el contexto de Asia del Este cuando yo iba creciendo. Y esto me dio la idea de esta oportunidad de coexistir con lo que estaba sucediendo, que sucedía con el esquema de gobierno, nuestro formato de distribución en los sectores. Sin embargo, no todo capturaba las necesidades de la creciente necesidad de las poblaciones, como necesitamos mecanismos formales de entrega, sistemas de extensionismo que pudieran empoderar a las personas a ser autosuficientes. Y esa fue la idea central que me motivó, me involucré en esto. Quise crear estas avenidas que dieran lugar a las oportunidades y creo que yo obtuve esta motivación en las áreas de las bases. Muy bien. Y a fin de poder atraer a más mujeres a la ciencia, yo creo que el enfoque debe ser en la co-creación, trabajando juntas en lugar de aisladas. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que funcionaría esto? ¿Y si sí? ¿Tendrás algunos ejemplos? Sí, claro que sí. Es necesario que integremos, que nos integremos, no nos podemos aislar. Se refiere a las mujeres, a las mujeres trabajando juntas y también mujeres y hombres trabajando juntos, integrando personas de distintos sectores, que sea un proceso de pensamiento multidisciplinario. Esto es un aspecto importante, si por ejemplo, debo decir que yo me siento una experta de desarrollo de mercado, integrando el aspecto social, tengo yo como un esquema híbrido. Y estuve trabajando con colegas, mujeres científicas mejoradoras genéticas y la forma en que ellas hablan, se comunican, entiende. La forma que yo trabajo era distinto ya que pertenecíamos a equipos distintos, pero de cierta forma subconscientes sabíamos que trabajábamos por una meta en común. Y ahora eso es lo que pienso primero, identificar la meta común, generar este lenguaje común. Así que en este proceso, por ejemplo, muchas colegas en mi plataforma de innovación del arroz, en el aspecto genético, podemos colaborar en distintas actividades de investigación. Y bueno, sí, la comunicación abierta, la transparencia, aprender de cada uno de ellos, un proceso clave que dio lugar al cambio. Muy bien, ¿de qué forma piensas que podemos hacer el ambiente de trabajo en CGIAR que sea más sensible al género? Bueno, hay algunos aspectos que primero es algo que no podemos ignorar. La calidad y la cantidad cambio también, el número de mujeres en la toma de decisiones es igualmente importante. Y estas oportunidades son las que se deben de crear, dirigir los procesos a esto para saber que estamos avanzando hacia esa dirección, asegurándonos que las mujeres estén presentes en los distintos foros y plataformas. Y también en la generación de este ambiente de trabajo, que sean flexibles, adaptables, que sean ambientes abiertos para compartir, darles la oportunidad de ser creativas, porque sabemos que las mujeres podemos ser muy creativas, creativas, multifuncionales. Muchas mujeres que son madres y tienen también una carrera profesional, tienen obstáculos que enfrentar y superar. Y muchas personas, bueno, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo pudiste lograrle? Yo a veces les digo, la verdad lo ignoro. Creo que yo misma inicié un proceso de reingeniería interna para poder hacerlo de una forma eficiente que me permite entregar todo esto. Sin embargo, mis necesidades no han cambiado y ahora ya entrego más de lo que hacía antes a nivel individual y a nivel profesional. Tenemos esta ventaja también y esto debemos utilizarlo aprovechando las oportunidades, la representación en estos papeles de liderazgo, flexibilidad. Estos son algunos aspectos que creo que una organización puede otorgar a las mujeres para que creen cosas. Gracias. Gracias. Eso es todo de mi parte. Sí, tengo otras preguntas, pero el tiempo que tenemos no es mucho, entonces me gustaría avanzar a la siguiente parte de la sesión. Sí, muchas gracias por esta conversación tan interesante. Tenemos varias preguntas en Slido y quiero comenzar con la primera que dice, su trabajo inspirador establece un estándar más alto. ¿Cuáles fueron los desafíos internos y externos principales y cómo los enfrentó? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro, dice, su trabajo inspirador establece un estándar más alto. ¿Cuáles fueron sus principales desafíos internos y externos y cómo los enfrentó? Esta pregunta se refiere más a los desafíos. Sí, claro. Bueno, pues no sé cómo separé los desafíos en internos y externos. Todo está unido y no creo que nada sea externo. Finalmente me afecta a mí, mi trabajo y genera algo interno. Pero puedo decir que ser una profesionista mujer, tengo mis aspiraciones propias, tengo que equilibrar, manejar las distintas expectativas de los otros roles que juego en la configuración de la sociedad del trabajo. Sí tuve, por supuesto, mis momentos de muchos conflictos pequeños y grandes y también hay que atender la salud mental, seguir soñando con lo que quiero lograr. Y todo esto lo estaba haciendo yo al mismo tiempo y creo que las mujeres sí podemos tenerlo todo y para tenerlo todo, pues necesité elegir, comprometerme en varias, varias cosas. Y tuve que compartir, generar estructuras y buscar apoyo para lo que necesitaba. También comencé con estas pláticas en casa y también tener estas pláticas en mi trabajo, con mi equipo, mis gerentes, para que ellos estuvieran en conocimiento con la situación, los conflictos y la situación. Recibí mucho apoyo. Los gerentes del trabajo, pero también recibí mucho apoyo de mi familia. Y pues estas son las cosas que yo en la que me apoyé y a veces me pongo a pensar y reflexiono todo lo que he tenido que hacer y necesitas ser valiente. Y si tienes convicción y compromiso, vas a lograr mucho. Hay mucha gente que me ha apoyado, el apoyo institucional también. Y debo decir que CGIAR no es un lugar de trabajo común, es un lugar excepcional por las expectativas, las responsabilidades que tenemos para los agricultores, los ambientes sociales. Y yo también he tenido mucha oportunidad y mucha sensibilidad de los colegas, el personal senior, los gerentes, todos me han apoyado. Y sin ellos esto no hubiera sido posible. No he enfrentado estos desafíos sola. Mucha gente siempre me ayudó para superarlas. Muchas, muchísimas gracias, Swati, por esta respuesta tan iluminadora. También, y ahora estamos ya en la sesión de preguntas y respuestas. Y quisiera abrir el piso a preguntas del público. Hemos recibido muchas preguntas de Slido. Ya te hice la primera. Si tienen preguntas, por favor, pueden levantar su manita digital, abrir la cámara para que los veamos o subir sus preguntas en Slido. Voy a leer las siguientes preguntas de Slido. ¿Qué piensa del papel de la mentoría para líderes mujeres en la ciencia? ¿Es usted mentora de mujeres científicas? Bueno, sí, ahorita a lo mejor sí ya voy a ser mentora. Estoy emocionada. He visto cuando se anunció este galardón tan prestigioso. Y me han invitado a participar en muchas discusiones. Y en las que he asistido, he podido ver mucha participación de profesionistas jóvenes, estudiantes que aspiran a ingresar en el espacio organizacional de investigación a través de distintos foros. Y si me han hecho esta pregunta, si me interesaría ser un tipo orientadora, la verdad estoy haciendo mi mejor esfuerzo de apoyarlas. Y también siempre a mi nivel y capacidad, siempre he intentado apoyar, he intentado aconsejar en base a mi experiencia a los estudiantes jóvenes. Y esta es mi participación. He trabajado cercanamente con muchos estudiantes y académicos en mis programas de investigación. No tanto en grandes números, sino más bien es en la participación de varios proyectos de colaboración de investigación. Miembros de la academia y estudiantes mujeres que provienen de distintas áreas de desarrollo. En términos de aumentar su capacidad, ayudarles en su dilema de vida personal y profesional. Finalmente he tratado de compartir mi experiencia adquirida y no soy una mujer que se aísla. Soy bastante accesible y con mucho gusto comparto mi experiencia. Gracias. Pues ahora quiero darle la palabra a Madulika para una pregunta. ¿Qué consejo le puede dar a las mujeres científicas que caminan al lado de usted, Swati? Pues primero y antes que nada, les aconsejo, les recuerdo que el trabajo trae consigo la responsabilidad y la responsabilidad es el bienestar social. Se deben sentir orgullosas de este trabajo, hacerlo con pasión, establecer la meta, siempre tener esta meta profesional y que nuestro trabajo esté orientado a lograrla. Y más allá del curso normal, qué tan lejos puedes llegar también, entender que hay distintas etapas en las mujeres. A veces las mujeres deben de esforzarse más que sus contrapartes. Hombres debido a las expectativas, así que yo les digo que no se dejen llevar con la norma, con la expectativa tradicional establecida para cada una de nosotros. Es importante que cada una decida la prioridad para cada una y no existe daño en comunicar esto y que no tengan miedo de que se pierdan algún aspecto. Quizás esta es la psicología de las mujeres jóvenes, cada una puede priorizar las metas de la vida muy bien, igual que cualquier otra persona. Claramente se puede comunicar esto y mientras uno lo haga con excelencia, así lo va a poder hacer en las distintas áreas de su vida. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Apreciamos esto. Swati Nayak y Madulika de CIMIT establecer esta conversación. Swati, muchísimas gracias por tu plática. Qué gusto que nos hayas compartido tu experiencia personal de crecimiento profesional. Gracias por darnos el tiempo hoy. Gracias al público. Los invitamos al siguiente seminario de catalizadores del cambio, mujeres en la ciencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias por haberme invitado. Hola, mi nombre es Carolina Tribelli. Soy economista peruana. Soy investigadora en el Instituto de Estudios Peruanos, la más antigua y prominente en Perú. Me encargo de la investigación en tres áreas principales. Reducción de la pobreza y política social, desarrollo rural e inclusión financiera. Después de dos años de ser investigadora en el IEP, me invitaron para ser la primera ministra de desarrollo e inclusión social en Perú. Este es un gran desafío, sobre todo porque tengo la responsabilidad de desarrollar este sector nuevo y de construir una agenda de inclusión social en Perú. Un tercio de mi tiempo lo dedico a la investigación, otro tercio a prestar servicios de asesoría, trabajo de consultoría y un tercio a colaborar con organizaciones sociales, a realizar mentoría, trabajar con la sociedad civil, oficinas del sector privado y oficinas del sector público para mejorar las condiciones sociales, para incrementar las oportunidades para todos y para poder tener un mejor país, más oportunidades y mejores de éxito para todos. Nos invierto mucho tiempo en la mentoría con mujeres profesionistas y organizaciones de mujeres jóvenes para asegurar que cada mujer en este país pueda seguir sus sueños, hacer lo que desea con todas las oportunidades que se merecen. Cada trabajo que hemos realizado para apoyar a las mujeres en este país se traduce en resultados positivos para ellas en su vida personal y también mejoran toda la sociedad, mejoran las oportunidades para todas las mujeres en este país. Me da mucho orgullo estar aquí y espero que tengamos la oportunidad de charlar más. Acompáñenos a nuestro próximo seminario de la serie Catalizadoras para el Cambio el próximo 5 de diciembre.